La señora ministra en ejercicio de Mideplan, señora Silvia Hernández Sánchez. Le acompañan las siguientes autoridades. La señora Reinge Van Heerenheng, directora del Servicio Holandés. La señora Ruth de la Asunción Romero, vicerectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, en representación del señor rector. Y el señor José Luis Martín Prada, encargado de negocios en ejercicio de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica. Para dar inicio a este acto, entonaremos el himno nacional de Costa Rica. ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento. Para mí es todo un gusto estar esta mañana con ustedes en la inauguración de este simposio sobre la regionalización en Costa Rica. Esta acción se enmarca dentro de la cohesión social, una de las prioridades de las relaciones estratégicas que tiene la Unión Europea y América Latina, y que venimos apoyando desde el año 2004 como resultado de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Guadalajara, en México. Fue a partir de este año 2004 que nace el programa Eurosocial, el cual desde su inicio refleja el interés al afrontar la cohesión social como un desafío común para la Unión Europea y América Latina. La primera fase del programa Eurosocial, del 2005 al 2010, enfocó sus actividades en cinco áreas temáticas. La educación, el empleo, la fiscalidad, la justicia y la salud. Para eso, la Comisión Europea destinó un presupuesto de 31 millones de euros. La buena práctica y los buenos resultados promovieron un intercambio de experiencias entre ambas regiones de gran valor agregado. Fue tal el éxito de esa primera fase que la Unión Europea decidió continuar con el programa y sacar adelante el Eurosocial II, donde el objetivo principal es apoyar las políticas públicas nacionales de los países de América Latina que busquen mejorar los niveles de cohesión social. La finalidad del programa corresponde a una de las dos prioridades de la cooperación entre Unión Europea y América Latina para el periodo 2011-2013, integración regional y la cohesión social y territorial. Esta fase II inició sus actividades en 2011 y cuenta con una financiación de 40 millones de euros de parte de la Unión Europea y tiene una duración de cuatro años. Como en la fase anterior, el programa promueve la cooperación entre administraciones públicas de los Estados miembros de la Unión Europea y 18 países de América Latina. Estar hoy aquí es muy simbólico para mí, ya que ustedes en la academia y en la administración pública tienen ese compromiso de poner en la mesa de debate la construcción de un nuevo concepto de cohesión social que potenciar la igualdad y la democracia. Un concepto donde la democratización de las regiones debe estar presente para garantizar un modelo de desarrollo inclusivo que busque el bienestar de sus ciudadanos sin importar dónde vivan. Es por esto que agradezco el interés y el empeño que han puesto para encontrar y formular políticas públicas que con alto grado de sostenibilidad puedan combatir los niveles de desigualdad social que existen entre y dentro de los países. Así que le deseo mucho éxito en este seminario. Muchísimas gracias. A continuación me permito llamar a la señora Isabela Bendaño, directora de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, quien realizará un merecido reconocimiento al señor Helmut Nuhm. Buenos días. Autoridades, señora viceministra, señora vicerectora, señores amigos de Eurosos, para la Universidad de Costa Rica. Para la Benemérita Universidad de Costa Rica, realmente es muy grato estar hoy día iniciando este evento. Tanto hoy martes como miércoles serán dos días de intenso debate y discusión sobre el tema de la regionalización. Quisiera iniciar con una felicitación al empeño de Mideplan en la figura de Milagro, por concretar este evento que coloca en la agenda política el tema de la regionalización. Como vamos a ver en estos dos días, la regionalización es un proceso que implica que piensa y concibe el territorio. Es decir, connota la gestión y el manejo administrativo, pero sobre todo piensa, ordena, organiza el territorio, y con ello estamos hablando, como lo decía don José, estamos hablando de cohesión, estamos hablando de equidad, estamos hablando de los habitantes de un país y de una región. La regionalización es una acción de competencia de la ciencia geográfica, y como tal, la noción de región se remonta en el mundo occidental a varios siglos atrás. Pero como les decía, regionalización implica pensar en el ámbito biofísico, y especialmente en el recurso más importante que tiene un país en el desarrollo armónico de su sociedad. Regionalizar invoca al recurso económico, político, legislativo y social. Denota la coordinación y procura el bienestar de la población, denota cultura y la ejecución de la infraestructura, y la puesta en práctica de políticas públicas. Pues bien, hace más de un año, un grupo de académicos de la Escuela de Geografía, de la Maestría de Ciencias Políticas, nos juntamos junto con Mideplan para pensar, digamos, en el tema de la regionalización. Y junto con el ministro de Planificación, el máster, Roberto Gallardo, ideamos un proyecto con miras a iniciar un proceso que vaya más allá de un momento, que vaya más allá de lo coyuntural. Estamos celebrando en este año 2013, 40 años de la regionalización de Costa Rica. Son 40 años de una propuesta que nos dejó, nos heredó, nos legó el doctor, profesor y geógrafo, Helmut Nú. Hoy día, en estos 40 años de celebración de la regionalización de Costa Rica, junto con Mideplan y Eurosocial, hacemos de este espacio un momento para debatir sobre las disparidades regionales, sobre las experiencias en otros países, sobre la práctica cotidiana de nuestras instituciones en el ámbito de la regionalización. Para nosotros, para la Escuela de Geografía, para la Maestría de Ciencias Políticas y para la Universidad de Costa Rica, es muy significativo iniciar este evento con el sello académico y profesional, en la figura de un profesor, de un geógrafo, que marcó un hito en la historia de América Central, por tanto, en la historia de Costa Rica. Su visión integral ha marcado y ha caracterizado a la geografía y se ha mantenido en el tiempo y en el territorio. Hoy, 40 años más tarde, nuevamente nos convoca el tema de la regionalización y nos plantea nuevos retos, así como nuevas oportunidades. Esta mañana, quisiéramos, en primera instancia, darle un reconocimiento a ese profesor, a ese geógrafo que marcó justamente ese hito en nuestra historia nacional. Quisiera darle un reconocimiento en nombre de nuestra universidad, en nombre de nuestra alma mater, un reconocimiento al doctor, profesor y geógrafo, Helmut Nunn. Me permito leer la Universidad de Costa Rica y en representación de la comunidad geográfica, confiere al geógrafo y profesor, Helmut Nunn, un reconocimiento por su contribución académica pionera y por su aporte visionario sobre el mejor uso del territorio centroamericano. Muchas gracias, maestro Nunn. La señora Isabela Vendaño hace entrega de ese reconocimiento, de ese certificado de reconocimiento, al doctor Helmut Nunn, quien más adelante se dirigirá a todos ustedes en su conferencia Aportes al proceso de regionalización en Costa Rica, reflexiones 40 años después. Continuamos ahora con el mensaje de la señora Reinge Van Heringen, directora del Servicio Holandés. Muy buenos días a todos, muy buenos días en particular a mis colegas de la mesa. Si bien represento o me presentaron como directora del Servicio Holandés de Cooperación, estoy realmente en representación del programa agrosocial hoy en la mañana, de que su directora ejecutiva, que está programada para estar aquí con nosotros, no pudo venir por atrasos de vuelo. Pero como SNB o Servicio Holandés es el que ejecuta parte del programa de agrosocial, yo tengo el honor de representar aquí con unas pocas palabras la acción del programa. Ya nos explicó el encargado de negocios de la Unión Europea que el programa agrosocial es un programa financiado por la Unión Europea y que apoya el desarrollo de políticas públicas en toda la región, en 18 países, para ser exacto. El programa hace esto no tanto como un tema de asistencia técnica, sino más bien facilitando intercambio con gobiernos en Europa y también entre gobiernos dentro de América Latina, buscando cómo fortalecer la acción de los gobiernos y siempre montándose sobre prioridades en políticas que ya tienen los países con los que trabajamos. Y siempre buscando, como ya también escuchamos en las palabras de la Unión Europea, buscando la cohesión social en los territorios de los países donde estamos apoyando. Los mecanismos que aplicamos son en parte el ofrecer intercambios entre gobiernos de la región y gobiernos europeos, como ya les mencioné, pero también apoyamos en algunas ocasiones directamente a los gobiernos que están en procesos, en este caso de descentralización y de regionalización, y esto también es el caso con el gobierno de Costa Rica, donde tenemos el honor de acompañar al Mideplan en un proceso de planificación regional y regionalización en el territorio del país. Siempre con este enfoque de no tanto únicamente de ordenamiento territorial, sino también de la cohesión social, buscando cómo compensar a regiones más desfavorecidas y cómo lograr un uso eficiente de los recursos que permita que esas regiones se integran en los procesos de desarrollo nacional. Además de procesos a nivel de país, también estamos involucrados, y la viceministra particularmente también está involucrada en ese sentido con Eurosocial, en un diálogo euro-latinoamericano, donde estamos conformando una red entre gobiernos de Europa y gobiernos de América Latina, que se lanza en este noviembre en Brasil, donde igual queremos promover procesos de diálogo sobre el desarrollo de políticas públicas y promover este intercambio de conocimientos, y ahí también vamos a discutir y poder ver en detalle casos concretos de regionalización, donde esperamos que Costa Rica también figurará con su experiencia de planificación regional. Esperamos que esta reunión del día de hoy y de mañana servirá para este proceso de diálogo, obviamente a nivel de país, pero esperamos también poder llevar experiencias de Costa Rica a nivel de este diálogo de América Latina, entre América Latina y Europa, sobre el desarrollo de políticas públicas que favorecen la cohesión social. Les deseo unos dos días muy frutíferos. Muchas gracias. Y escucharemos ahora las palabras de la señora Silvia Hernández Sánchez, ministra en ejercicio de Planificación Nacional y Política Económica. Muy buenos días, señoras y señores. Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Doy una cordial bienvenida a los invitados internacionales que hoy nos acompañan, a la academia que nos representa hoy en esta actividad, desde luego que a los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil y los y las funcionarias públicas que acudieron a este importante llamado. Como es sabido, nuestro país cuenta con niveles de desarrollo comparables a los principales países emergentes y de renta media y alta, con indicadores sociales que posicionan a Costa Rica como uno de los primeros lugares en Latinoamérica, en el Índice de Desarrollo Humano y así como en otros importantes logros. Sin embargo, este desarrollo alcanzado no siempre se ha dado de forma sostenida y equitativa para todas las regiones del país. Los beneficios del desarrollo humano no llegan de manera equilibrada a todos los habitantes del territorio nacional, en detrimento de nuestras aspiraciones de tener una Costa Rica con cohesión social como pilar fundamental. Nuestro país arrastra deudas históricas y presentes, producto de esquemas de planificación centralizados, que si bien es cierto dieron importantes frutos en su momento, hoy se presentan como un modelo agotado que requiere de cambios. Cambios acompañados de ejercicios de acción pública articulados con participación ciudadana y cercanos a las realidades locales. Está demostrado que las políticas públicas centralizadas y universales han dejado de ser suficientes para propiciar ese desarrollo equitativo. Las realidades de las regiones de nuestro país son tan diversas que requieren distintas intervenciones para atenderlas. Muchas de las iniciativas en torno al desarrollo que como país se han implementado en mejora de la calidad de vida de los costarricenses, se han centrado en algunos territorios principalmente pertenecientes al gran área metropolitana, dejando por fuera o con acciones de menor impacto a todos aquellos territorios de la periferia del país. A lo anterior, se asocia el problema de la confluencia de distintos esquemas de regionalización utilizados por sectores trascendentales, como es el caso de salud y educación, que aunque de igual manera responden a necesidades de organización particulares, también es cierto que distintos esquemas dificultan en mayor medida la coordinación interinstitucional para ejecutar políticas a nivel regional. Ante esta realidad, el Ministerio de Planificación Nacional ha dado pasos decisivos e importantes para modificar los paradigmas tradicionales de la planificación. Avanzamos hacia una planificación desde el territorio que contemple y despierte las realidades locales y sobre todo ampliando la participación ciudadana para ello. Estamos procurando dejar las bases sentadas para que el próximo Plan Nacional de Desarrollo desagregue las grandes metas nacionales y acciones estratégicas del sector público a nivel regional. Estamos construyendo planes regionales de desarrollo y muy pronto se hará realidad el poder dotar a las 81 municipalidades del país y sus ocho consejos de distrito de instrumentos para la planificación en el mediano y largo plazo, amalgamados por supuesto con procesos de presupuestación construidos con una sólida base de participación ciudadana. Este simposio se reviste de una importancia especial, ya que por primera vez Mideplan pone sobre la mesa los principales retos que como país tenemos en términos de desarrollo y planificación regional. Es importante que este encuentro contribuya a reflexionar sobre la necesidad de que las instituciones públicas concienticen sobre la utilidad y el impacto que podría tener homologar los esquemas de regionalización y diseñar mecanismos interinstitucionales para formular e implementar políticas públicas integrales en distintos territorios del país. Los tiempos contemporáneos obligan al Estado a adaptarse y a dar respuesta a las cambiantes necesidades de los ciudadanos en un menor tiempo y donde se cuenta con menos recursos disponibles y bajo esquemas de eficiencia y calidad, razón por la cual todos nosotros, actores públicos, debemos sumarnos a estos procesos de modernización del Estado costarricense, los cuales deben ser una constante en nuestro país. Antes de concluir, quisiera dirigir un agradecimiento muy especial al señor José Luis Martín Prada, encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea. Es gracias a la Unión Europea que hoy contamos con los recursos para poder llevar a cabo no sólo esta importante actividad, sino una serie de actividades que a lo largo del año hemos venido realizando. De igual manera, quiero girar un especial agradecimiento en nombre del Ministerio a la señora Renji Van Yarenje, como socia operativa del programa Eurosocial, a la señora Inmaculada Zamora, que aunque aún no nos acompaña, directora de Eurosocial, se nos va a estar uniendo a este encuentro en las próximas horas. Desde luego, a la Universidad de Costa Rica por la alianza estratégica con el Ministerio de Planificación, promoviendo como siempre espacios de reflexión sobre el tema de regionalización en Costa Rica. Y muy especialmente al doctor Helmut Nunn, por su poderosa visión futurista que nos permitió contar con un estudio de limitación regional de Costa Rica realizado en el año 1973. Y desde luego, mi gran agradecimiento a todos y todas las funcionarias del área de planificación regional del Ministerio de Planificación, que han puesto un gran empeño para realizar hoy esta actividad. Reconocemos que la cooperación de los países desarrollados para los países en desarrollo ya no es, en lo fundamental, un asunto de dinero, sino de cambios que generen mecanismos que permitan conocer y difundir las prácticas exitosas que generen transferencia de conocimiento. Confío en que este simposio rinda frutos tendientes a mejorar el accionar del Estado costarricense en beneficio de la calidad de vida de todos los costarricenses a través de ese intercambio de buenas prácticas. Muchas gracias y muy buenos días. Con las palabras de la señora Ministra, damos por inaugurado oficialmente este Simposio Internacional Regionalización en Costa Rica, un proceso para el desarrollo con equidad territorial. Gracias por ver el video.